Pablo acá, saludo el Pablo acá saludo, el indio, el indio no lo conversés al hombre indio el ave chucho el ave chucho el monstruo este gordito, larsen el italiano, el hombre este viejo podrido seré cuanta gente se junta si, seré, todos tienen se fue el elegido, corrió o no era el elegido se viniera el agua ¿y esto? esto está perdido, es blanco, boludo ¿ya te lo están conversando? no, que está perdido, no es que le voy a comer este peón no es que le voy a comer este peón silencio, abuel, no empeces a hablar viejo, viejo podrido Se fue al logo Vitale, eh. Ah, los dos al logo. Sí, me arrastramos que todo. Ah, ¿querés cambiar todo? Si estoy ganado, boludo. ¿Vos no te vas a sacar un poco? ¿Vos no te vas a cortar el tiro? ¿Eh? ¿Vos no te vas a cortar el tiro? ¡Arque o bloque! Ah, bueno, ahí te ganó fácil. Ahí te ganó fácil. Vamos a comer. Ya ganó fácil, boludo. ¿Usted diría que es tan fácil o es? No, está robado, eh. Mirá, mirá, anda viendo. Anda viendo. ¿Usted diría que es tan fácil o es? No, no es fácil. Facilísimo. Acá me conmoqueo, ¿no? Si. Es ahí, es ahí. Cuida acá. Como acá. Cagacho. La puerta es la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. La puerta de la puerta de la puerta de la puerta. bueno ahí tenes un problema ahí tenes un problema ahí este monstruo te corona se entregó Pablo, muy bien muy bien Pablo